Estamos en la Feria de Berlín de Turismo, la más importante del mundo. Más de 170 países hacen presencia, asimismo más de 10.000 expositores. Bogotá ha mostrado su oferta diversa, entretenimiento, cultura, patrimonial, pero sobre todo esta feria tiene un enfoque en sostenibilidad y naturaleza. Bogotá es uno de los epicentros más biodiversos de Latinoamérica, tiene 11 senderos, más de 160.000 hectáreas de naturaleza y asimismo el páramo más grande del mundo. Hemos logrado que para el 2024 con la Federación de Ciudades Turísticas, Bogotá sea sede para recibir más de 180 ciudades el próximo año. Asimismo echamos conexión con aerolíneas, con agencias de viajes, con ciudades europeas para hacer ejercicios de hermandad y con esto Bogotá continúa posicionándose como una de las ciudades más importantes en materia de turismo a nivel de América Latina.